Muy buenas tardes, de nuevo el encuentro entre ustedes y nosotros con temas realmente relevantes, esos que convocan a que usted esté frente al televisor ¿No es así Jorge? Es así Beatriz, hoy con una nota sumamente interesante dirigida a los adolescentes, los jóvenes justamente con la licenciada Lucrecia Kripovic de la ciudad de Reconquista Claro, con ella tuvimos un diálogo hermoso, chicos, digo chicos y me dirijo a los adolescentes, ¿por qué? porque habla del amor, los celos, la envidia entre esa adolescencia que adolece algunas cosas, pero también para los jóvenes y para los adultos porque hay situaciones que permanecen durante toda la vida del ser humano También un desfile imperdible de Georgia infantil ¡Ay, qué maravilla esos niños! Así que las mamás todas atentas porque están divinos sus hijos Y muchas gracias a Gabriela de Georgia por preocuparse y ocuparse en tener los chicos en el momento justo para que esto sea realmente un deleite Además, tenemos lo que todos estábamos esperando tanto ustedes como nosotros ¡La entrega de los premios! La entrega de los premios que asistieron aquí sus ganadores Para nosotros fue un verdadero orgullo y un placer porque pudimos compartir además un café, una charla amena entre ellos y nosotros Y además, si me permitís Jorge tenemos el diálogo con Karina Tomasín estilista, cometóloga quien nos trae las nuevas tendencias colores, rojizos, cobrizos el color, el bordeaux violeta y el rubio casi blanco platinado Bellísimos tonos de L'Oreal No, imperdible ese momento también Un programa con mucho glamour entonces Un programa con glamour, con alegría, con buenos augurios y otras cositas que ustedes irán encontrando en ese devenir de este, nuestro programa entre nosotros Nos vemos ¿Cómo no? Muy bien, muchas gracias Enseguida con ustedes